vamos allá con nueva partida 2 versus 2 2 españoles aquí tengo a mi colega adri les vamos a reventar no sí o no vamos a ir a muerte o tapir he visto un tapir ahí otro tapir he visto todo tapir otro son los son los dos de antes dime que son los dos de antes dime que son los dos de antes el holandés y el británico oh míralo míralo vamos mua tío están hasta la polla de nosotros ya es como por favor estos dos españoles no muy bien pues a ver qué darles duro si nos insultan al principio luego sabrá todavía mejor yo me imagino que el insulto ya lo doy por hecho no venga a ver ese insulto losers por favor por favor no puede ser que no nos insulten ya empezando es que si no me vas a ver a poco aquella la partida antes estuvo muy bien vale hay tesoros de alimento experiencia un poco ahí y buscar la ruta comercial que está un poco más lejos arriba bueno pues mira unos jacks por aquí jack te digo luces gracias gracias yo también te quiero te voy a reventar vale te voy a reventar tú ponte todavía ahí un poco de pomadita por el culo no olvide de la vaca ponle ajo en tu vaso en la mía espérate un momento tengo que encuentre aquí el puesto comercial del demonio lo que sí que hay es que en caso de que a partir de salario cosa que no estamos dispuestos a ir pero si se llega a alargar hay buenos tesoros también para recoger si en la parte de abajo no era entonces te apetecía hacer un arcaico que como lo ves al final yo creo que contra holandeses y británico creo que es mejor hacer el mismo combo de antes vale pues ya está ya está ya está esto arranque de amigo estamos para trabajarnos el buen elo ya está tonterías las justas a farmea a farmea exacto sobre todo estos dos estos estos me van a llevar al top 100 te lo digo van un poco de monedas que encontré un tesoro guapo y aquí el de alimento lo quiero hacer vale pues aquí estoy hacer esta panterita o lo que sea vale yo estoy pasando ya que te parece el fb por aquí o quieres hacerlo más abajo yo lo paso un poco más atrás porque voy a voy a acá y aquí no se están atrayendo ni la parte vale yo tardaré un poquito más en en llegar y ahora por la madera vamos a por esa madera de transición que no se nos escape y que es esto sopa de macaco mira esto es un buen presagio la sopa de macaco es un presagio de buen combate vale tenemos al británico delante el británico es el primero pues entonces habrá que estará mejor construir más arriba no importa porque yo hago caballería y si si bueno no importa para ti no te importa claro si porque yo luego si hace guerrillero ya tengo este caballo vale mando dos aldeanos por allá sea lo dicho repetimos esta zona de aquí con los árboles vale ok muy bien oye pues ocho jacks eh tengo para seguir cazando en esta zona un poquito eh que pasa que pasa la torre se adelantó pero bueno me lo he perdido nada 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 la torre del británico se adelantó sin querer va a intentar defender a muerte a ver que barras tiene el británico hola nada no tiene milicia colonia no tiene oye con estos jacks tío es que tengo para quedarme aquí un buen rato ok pues vamos allá me mando más cositas voy a sacarme los perros también y por ahora empezamos con cuartel me hizo la torre aquí en en mi base la base la turista un poquito más arriba pero bueno le corto es que vamos a atacar al holandés otra vez el atacar a un británico es que al final con las casas solariegas se puede ir reconstruyendo y no es tan rentable siempre puede defenderse un poquito mejor y me da un poco por culo yo considero a los británicos defensivos otra cosa ya es que no sean yo que sé rusos vale pero vale pues espérate a ver porque tus joder que no han acabado de construir los cuarteles venga coño esto que es es un bug tío ok que me está vaniendo a por la segunda orden en lugar de la primera me estás contando vale venga ahí estamos donde está mi personaje aquí tráeme los perros vale te voy abajo con los perros por lo menos ya casa venga vamos allá te apañas si creo que si muy bien aquí no voy a dejar a los perros pero si esto vamos a cargarlo si existe el británico si existe el británico vamos a por el británico si está el hombre muy está con ganas está con ganas vamos por el británico ya está vale esperamos a que bueno esperte un momento sigo sacando bills y ahí van mis primeros musk los perros para aguantar y un rato y ahora amigo mío a chuparla muy bien seguimos con la eco no descuidamos nada y los aleanos mira vamos a hacerles una visita aquí vale tengo un problema aquí que me falta no se te pete para atrás un momento te pete para atrás que te van a tienen milicias tienen milicias dejamos que se vaya muriendo venga ya está quemamos el destacamento venga y ya está voy a decir tú ser ballestero vale por qué no bueno puedo cambiar pero dentro de unos segundos o minutos vale no exactamente ahora que me acabo de mandar monedas me gusta tener capacidad en asedio para quemarles y barrerles la puta vida veamos ahí está vale ok me llegan más musk venga a ver esa masita y voy a raidar arriba vale dale vida yo voy a por más caza en todo caso por aquí esto y tú te vienes por aquí vale vale no te preocupes más perros más perros más perros a ver aquí cuido que me llegan más musk vamos espérate espérate que están los perros dejarles hacer su trabajo vamos a picotearle vale me retiro momentáneamente como él no puede el piternico no puede hacer mucho boost puedes hacer caballería tú también mixado con mosquetero si puedes no pero voy a sacar espérate más ballestas de apoyo que me suban a la madera pon los mosqueteros detrás de mi establo para que no te focuse en lo que reyeron a ver yo voy a sigo masseando yo sigo masseando no te preocupes estoy sacando ahora mismo comida de los jacks y tengo para para un rato pues te digo haz usar porque tiene mucha masa de gris importante venga va venga va me está ahí intentando picotear el pavo ok 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 no pero ya está un equipo de ballestas por este lado vamos a meternos más trabajo en esto y por ahora espérate vamos a por esto y monedas venga algo más de ya está a por monedas a por monedas vienen a presionar vale nada nada lo protegemos lo protegemos saco usar ese en un rato mientras no te vuelen en el edificio todavía igualmente no sé si haces un segundo por si acaso tampoco estaría está bien temo que pero que pasa que el británico al tener pocos puntos bueno que más o menos lo mismo que yo no puede ser tanto mosquetero para proteger a los guerrilleros ya ya pero esta vez se nos están atragantando un poco más no te creas si porque ya lo tienen preparado igualmente vale vale espérate espérate saco perros saco perros con los jinetes le voy a meter perros y jinetes con la 3 venga ya está avanzamos avanzamos les pelamos ya tengo mi flanco cubierto el tuyo también vamos coja bien el tuyo te va que los estoy mandando por el otro lado ahí estamos esto es focus a los mosqueteros eso ah lo que sea lo que esté a tiro aldeanos mosqueteros todo tenemos recursos aldeanos aldeanos ahí ahí me voy a enseñar con los aldeanos espérate ahí está ya está economía muertísima estaba pillando además vallas vamos a poner el cuartel ya está muy bien muy bien vale vaya vaya así que nos tenían pillados se supone que hacen lo mejor contra caballería y mosquetero guerrillero mosquetero me envío alimento cuidado cuidado lo tienes ahí el tío el tío ya creo que va a intentar venir a raidear lo que ah mira ya está ya está otra vez ahí ay amigo que ganas que ganas el tío intentando matarme aunque sea un cochino aldeano no ni eso te voy a dejar ni eso te voy a dejar mira mira te veiteo te veiteo te veiteo te veiteo te puto veiteo cabrón ven a por mí está intentando salir con los aldeanos pero no no lo va a conseguir con que sí mira te voy a pelear ahí no no y encima ¿a dónde va? pues vale pues hasta luego no sé a dónde va con vale va a ser ruiter va a ser ruiter con esto tío y te va a pasar yo de edad también vale no sé si me da la población para hacer más vale vamos a por el holandés ¿qué vas a hacer con cinco mosqueteros? está el británico dando vueltas con cinco mosqueteros tío cuidado cuidado ¿qué quieres hacer amigo? vale yo estoy pasando nada nada no le sale rentable tengo demasiada masa venga pégale pégale cuidado a la vargas ahí está muy bien vale más unidades ¿dónde las tengo? aquí jinetes por aquí adelante tú solo creo que podrías hacerle algo vamos a por ello sigo enviándome en cab igual está muy bien pues nada seguimos a por alimento la madera ¿de dónde coño lo estoy pillando tío? aquí vale vamos al alimento muy bien y el amarillo es que no se quiere ir el amarillo yo creo que ya va a hacer hasta la guarrada de quedarse aquí que me está matando cuatro leanos espérate voy a por él ¿a qué coño? lo voy a luchar me la pela le vengo con todo venga ya está está picadísimo está picadísimo ya solo con matarme a aldeanos ¿de qué coño vas? macho ¿de qué coño vas? nada nada aparca aparca amigo voy a voy a reventarle todas las putas casas que le jodan ya está se ha pirado ahí está ay dios mío pues nada un día más la oficina genial mira qué bien me sabe qué bien me sabe este tío se merecía morder el polvo por tercera vez mírale mírale el sweet bus ya ha llegado un punto en el que tío no llega ni al boom de los británicos y ya decae me encanta glorioso es que es sabroso tío esta victoria sabe mejor que otras y nada rango ya 656 seguimos a por más un saludo os lo dedico chao que tal que tal que tal que tal que tal Gracias.